Dividiremos, hay varios esquemas de división, el esquema en el que la raya así va debajo se lee desde afuera, 10 entre 20 y para dividir empezamos viendo esta primera cifra y es menor que el de adentro, entonces no alcanza, por eso juntamos, ahora es 10 10 ya no es, bueno sigue siendo menor que 20 allá y ahora como ya no hay otro número para juntar se completa y siempre con 0 como hemos completado con 0 desde el comienzo acaba 0 punto, ahora si 100 ya no es menor que 20, así que a ver 20 por cuánto me acerco a 100 pero sin pasarme, 20 por 5 verdad, que resulta 100 y pones abajo para restar 100 menos 100, 0, como ya quedó 0 y ya no hay números que bajen entonces ahí termina, así que 10 entre 20 es 0.5 y ahí termina entonces ahí terminaandal no hay números que bajen entonces ahí termina entonces ahí termina